la caída de ilia topuria va a ser muy fuerte si no respalda todas las mamadas que está diciendo qué onda gente pues bueno aquí un videito rápido con respecto a lo que ha estado sucediendo últimamente con este peleador que ha estado como que en muchas partes en redes sociales en vídeos con todos los creadores de contenido pues bueno ahí está ilia topuria el campeón de las entrevistas dicen por ahí que pues bueno ya lo hemos visto que ha estado hable y hable y hable y también peleándose por redes sociales con muchos peleadores entre ellos y el más reciente con el de ahí de patea rodríguez que para ya tengo ahí por ahí un vídeo subido a la página para que pases a verlo y pues bueno otro más que no podemos dejar pasar de lado es obviamente contra el actual campeón alexander volkanovsky contra que se va a enfrentar en el ufc 298 en el mes de febrero que ya está prácticamente a la vuelta de esquina ya se van a enfrentar y pues ahí tienes al señor ilia topuria hablando una vez más pero que nada pues bueno hay muchos hechos por ahí uno de ellos es que cambió su estatus en su cuenta de x o ex como quieras llamarle y se puso ya en su biografía que es el actual campeón y discutido de ufc que tiene su récord invicto y agregando en automático la victoria contra alexander volkanovsky y pues bueno obviamente que esto encendió a volkanovsky diciendo que quiere ir por ese cero quiere ser el primer peleador en derrotar a ilia topuria incluso también anteriormente había dicho que quiere a holloway fuera del mapa justamente porque él quiere quitarle ese cero a ilia topuria y pues bueno ya también hemos escuchado a ilia topuria diciendo que ya está viejo volkanovsky que su era ya se está terminando que ahora viene la era de ilia topuria y pues bueno es es posible es posible puede pasar tampoco digo que no es joven es fuerte viene muy cabrón muchos comentaristas lo han dicho dice que pega fuerte que es un verdugo prácticamente y que es un gran peligro para el actual campeón obviamente también por el otro lado sabemos que al volkanovsky no es cualquier cabrón estamos hablando del actual campeón y nadie lo ha podido derrotar en esta división el abarrido con quienes le han puesto y por algo es el actual campeón indiscutido y fue el número uno libra por libra punto no hay más que decir aquí y pues bueno ahora se va a enfrentar contra topuria quien ha estado hablando demasiado también incluso se ha autoproclamado como el rey del pay per view y no ha tenido ni siquiera una una cartelera estelar hasta apenas esta que viene aquí obviamente que no vende no no hay manera de medir que él es un rey del pay per view o camino a ser un rey de pay per view hasta que se enfrente contra bokanovsky se haga campeón y pues probablemente se genere cierto hype para ilia topuria porque estaría respaldando todas las palabras que dijo todo lo que hizo todo lo que publicó todo lo que ha dicho en las entrevistas en los podcast que pues bueno ya sabemos que son demasiadas cosas que ha dicho entre ellas que puede derrotar a javi norma gomedov que puede derrotar a conor mcgregor que puede derrotar a isla majache a a shuva shonomaili a volkanovsky recientemente a a jair rodríguez a todos los que les ha preguntado digo y obviamente ningún peleador va a decir no yo voy a perder contra él claro eso se entiende nadie va a decir que que va a perder contra un oponente o contra un peleador pero la manera como lo ha estado haciendo topuria ha llegado a incluso a molestar a muchos fanáticos obviamente que los españoles están contentos de tener a un peleador que si bien no es español va a llevar a ufc a españa y obviamente que esto también esto es gracias a él entonces obviamente que lo quieren y tiene tiene gente detrás de él ahorita y de topuria es como que la estación en la sensación en españa y pues bien 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 hecho la verdad eso es bueno pero pues bueno esto también como lo digo le crea mucho mucho enojo le ha caído mal a muchos fanáticos por lo lo sicón la verdad es que hasta ahorita solamente está abriendo la boca y pues bueno hace falta respaldarlo si no lo respalda va a estar bien cabrón yo me atrevo a decir que va a ser una de las derrotas más vergonzosas en la historia de ufc una de las tantas esta esta sería una de las tantas por todo lo que ha hecho todo lo que ha hablado todo lo que se ha expresado aparte también yo también quisiera ver como lo dice volkanovsky yo también quisiera ver lo que cambiara ese estatus en la cuenta de equis a ver qué va a decir qué pretexto vas va a dejar ese campeón indiscutido o ese récord invicto o va a cerrar su cuenta de equis que es lo que va a hacer que va a decir si es que llega a perder la mentalidad de él es cabrona e obviamente todos quieren pensar que van a ganar que son invictos que siempre nadie los va a vencer eso es bueno es bueno para un peleador pero madres está excediéndose un poquito la manera como se está expresando con todos los demás y la verdad yo siendo sincero obviamente que por no sé cómo llamarlo por sentimiento quiero que gane volkanovsky porque pues quien odia volkanovsky nadie lo odia nadie lo quiere perder yo creo que nada más los españoles ahorita pero la verdad es que volkanovsky ha sido un gran campeón y pues se ha ganado corazón de todos los fanáticos y también por otro lado quisiera ver a topuria ganar para que se active la división para que veamos más peleas titulares con otros nombres con otros retadores con otro campeón obviamente que se estaría moviendo la división pero pues está es al tiro el tiro está muy cabrón yo la verdad si lo veo así como que más un poquito para para bokanovsky y no sé digamos un 55 45 para bokanovsky y pues bueno si hay posibilidad de que topuria gane por ahí mucha gente fanáticos de topuria dicen no que si gana topuria van a decir que el pretexto de que viene a ser noqueado no es un pretexto es un hecho el venir de ser noqueado es algo que te afecta sí o sí a huevo pero vamos a ver qué es lo que pasa porque nunca ha sido derrotado bokanovsky con los pesos pluma esto fue en el peso ligero contra magache alguien más grande más fuerte y pues bueno no ha pasado en los pesos plumas entonces sabemos que es bokanovsky y él puede hacer y sorprender muchas cosas es más yo creo que ya ni nos sorprendería es bokanovsky y es el actual campeón indiscutido punto si tumba a y le topuria que hermosa caída vamos a ver y pues bueno si esto sucede vamos a ver qué actitud llega a tomar y le topuria después de esto así que pues bueno mi gente no queda más que esperar ya falta poquito para ver cómo le va a y le topuria contra alexandre bokanovsky dame aquí tus opiniones quién crees que vaya a ganar en esta gran pelea saludos